el video bienvenidos amigos al canal hoy les traigo el tutorial o la guía para vincular sus armas si no saben que es eso vincular armas y el beneficio que se puede obtener de ellos hay diferentes tipos de armas por ejemplo aquí están todas mis armas vamos a ver un poco rápido esto vamos a ver que tengo en mano tengo el arco una espada y ya las he usado durante el combate por lo que aparece no vinculado vinculado y cuando se le equipan pues desaparece vincular a la cuenta y le ponen que sí y les aparece un logro les aparece un ganan un título un logro que les puede servir más adelante en el juego para algunas cosas tener algún permiso para hacer ciertas cosas o comprar o algo así entonces ustedes cuando vayan al cuando vayan a su inventario van a ver que hay varios cheques y varios cheques hitos que aparecen su inventario depende del arma no es cierto ahorita no no me aparece ninguno seleccionar de con armas que han usado pero por ejemplo voy a sacar un arma un arma de una caja que no tengo guardada aquí tengo la caja voy a sacar este collar y dice ahí arriba ahí arriba vinculado vinculado el equipar no obtenido ahí dice no obtenido o sea que nunca nunca ha usado nunca ha usado ese collar y dice partes de conjuntos serpientes de estrellas es un objeto un objeto coleccionable que va en conjunto con varias varios diferentes objetos con ese nombre interpiente en las estrellas lo voy a sacar de la caja para que vean cómo cómo que pasan en cura no les van a dar un título al vincularlo ahorita saqué la caja y voy al inventario y ven que me aparece ese cheque ese cheque como de precaución ahí en el collar ese cheque que significa que hay un objeto no vinculado un objeto nuevo que nunca me he usado hay dos tipos de señales estas una la señal de no vinculado hay otro tipo de señal que es investigable entonces ponga leyó me pongo está este boleto de la serpiente y me lo pongo que sí me va a decir que es que si equipas a amuleto la serpiente se vinculará permanente a su cuenta no no va a pasar nada si me lo equipa nada más me va a un logro me van a dar el logro de parte del conjunto serpiente en las estrellas háganlo antes yo les consideraría equiparse lo antes de venderlo no se lo pueden vender es hacer refinar mejora pero aquí pensó antes de hacerle eso porque lo pueden perder son objetos que se encuentran en el mundo y van al azar van a ir al azar no siempre van a estar el mismo objeto para todos los jugadores en el mismo lugar no van a estar ahí siempre en el mismo lugar para cada jugador sino al azar se los van a estar dando de acuerdo a su nivel y muchas cosas más pero también depende de sus títulos de estos que hayan ganado primero equipo y vean me dice con gustos actualizados han obtenido un boleto de la serpiente al equiparme lo vean es el logro de que he conseguido el ese collar lo tengo conseguido en ese título que también sirve en algún mapa sirve en algún área del juego específico y obviamente para aplicar estas habilidades tienen que tener otros objetos con dos objetos me van a dar 160 de recuperación de magia y si no no se activa pero no necesito 5 es el máximo de objetos no sé si tengo varios con la podría buscar en mi banco algún objeto que que tenga varios varios del mismo tipo voy a sacar otro de la caja voy a ver que hay algo bueno en la caja de alguna caja con algo bueno este por ejemplo ya lo dice vinculado y ese ese no me va a o sea si yo uso ese no me va a dar no no tiene ese si no me va a dar ninguna habilidad porque no dice nada no tiene ni el cheque ni me dicen ahí arriba no vinculado este tampoco y hay un hacha que también me lo va a dar miren la diferencia dice al equiparlo vinculado de equiparlo no obtenido lo voy a sacar de la caja y ahora voy a ir a mi inventario de nuevo y me aparece el cheque de adentro de nuevo para dos veces lo hice y me parece el hacha es el hacha para que vean que el hacha el que me va a dar una nueva un nuevo logro me lo equipo y me va a decir si lo quiere equipar y otra vez me va a dar un logro ha detenido hacha quebradora con armas por lo general que tienen ese colex yo lo digo coleccionables porque te necesitan coleccionar varias armas con el mismo con el mismo título para que se aplique el efecto y hay otro tipo de advertencia que es es investigable pero es una lupa para que no se confunda así así como éste vean este es una lupa el fin en mi banco para que yo tengo un objeto con lupa con la lupa significa que el objeto es investigable que no no tiene nada que ver con amuleto con vinculado vinculado tenido y eso sería yo me lo equipe por eso no nada obtenido ya lo voy a sacarlo para que lo veamos como en el inventario uno con este otro signo es una lupa es una lupa no es el mismo signo van a ver que no 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 va a pasar nada de lo que este también porque vean que es azul fue más raro tiene la lupa y zapatos de la docea vean que tengo dos zapatos de la docea ya que uno es diferente que el otro aunque los destruyan aunque los destruyan o ya no lo hayan tenido puede ser que más adelante le vuelvan a dar un zapato la docea con otro tipo de nivel con otro tipo de a nivel y parámetros y de resistencia muy parecido pero muy parecido van a ser porque las habilidades de abajo si se parecen mucho las habilidades que están aquí abajo si se van a aparecer lo que van a añadir los elementos los parámetros que les van a mejorar porque la doncea obviamente tiene unas características diferentes de pelea que otros aquí tengo dos por ejemplo sabían que se pueden tener varios objetos coleccionables no quiere decir que sólo uno va a ver en el mundo ustedes no pueden destruir pueden encontrar otro puede ser que no se lo vuelvan a encontrar puede ser que tengan cuenta lo encuentren o encuentren la que falta la que les hace falta en un bastón una escala y aquí tengo la por ejemplo los de los voy a postrar me voy a llevar el de la docea de las zapatos y aquí tengo el pecho de la docea de la docea de la guerra me voy a llevar dos para que vean para que vean qué pasa el equiparte de un ser que podría para que me entiendan un poco mejor con un ejemplo qué qué pasa al equiparme de objetos coleccionables con él con el mismo nombre que ven que me lo saqué del banco y no me parece ninguna lupita ni nada porque ya los vinculé porque ya me los puse y los guardé me los puse y los guardé en el banco eso lo que hay que hacer para que no pónganselo nomás tener y guarden los o destruyan los pero siempre pónganse los primeros para no olvidar me voy a poner la armadura de la docea y ahí vean ya me añado me añade o 500 de crítico se puso verde se puso a maría la letra y blanco quiere decir que ya me añade un parámetro con dos para juntar dos objetos me falta un tercero para añadir el de la magia me voy a poner el de los pies aquí está el de los pies dice o sea guerrera me lo voy a equipar vean ya me lo que ve y si se dan cuenta hace el juego hace juego es todo con los de este juego es de un zapato es de un mismo color color verde o sea va a ser un estilo un tipo ya me dio tres habilidades del baño armadura añade 100 nivel mil 112 de magia máxima me va a añadir encantamiento me va a añadir magia y también crítico de magia máxima usted y donde está mi cámara van a poder ver los atributos como se cambia en tiempo real si me lo quito pues cuando hagan las cuentas y hagan ustedes sus cuentas si realmente vale la pena vean que si yo me quito me bajo me paso a éste y vean que yo me casi me cambio los zapatos vean lo que pasa me incluso me sube esa me sube más me da más por el beneficio solo magia me la baja me la baja 25.000 es porque tiene que ver también el armadura de ligera o mediana porque la pesada me va a dar más resistencia a ataques más a daños me pasó si me pasó a esta obviamente vean hay una mejora en resistencia de golpe voy a aguantar más los ataques físicos pero si me pasó a la doncella guerrera yo voy a hacer más más mago voy a tener voy a hacer un poco más hechicero se podría decir voy a tener más magia más barra de magia para tirar magia más tiempo de magia más ataques de magia y también da críticos la críticos de lo que no se ve ahí no probabilidad de críticos la crítico si ustedes ven pero bien desequipense todo para ver también seguro que les vale la pena por el costo a la armadura por ejemplo aquí vean si se van a equipar un set de fuego de armas coleccionales haganlo así es el no lo no no junten no junten todo porque miren miren qué pasa ahí me puse otra armadura y ahora y vean que si me pongo la armadura de jugón de la dulcea guerrera ya tengo ya tengo unos 3 se ponen verdes y 3 se ponen rojos obviamente tengo beneficios en crítico de armas crítico de hechizos es lo que me va a añadir él me va a añadir el crítico vean que si lo añade porque ustedes no lo vieron bien pero ahorita sí van a ver que me así me añade más crítico que es más más crítico de magia y también de armas como un daño un daño que sale en amarillo cuando le pegan a un enemigo el color de las números con amarillos no son rojos y es un crisis como un golpe devastador un golpe doble o un golpe que es el punto débil del enemigo algo así no sé cómo explicar pero es un golpe fuerte por ejemplo así que es extra un golpe extra algo así entonces les va a añadir crítico pero vean que les va a bajar les va a bajar esta armadura les baja la resistencia a los hechizos a la resistencia física porque no es armadura liviana no es muy de tela y el otro cambio es de metal obviamente aguantaba espadazos y este nuevo un espadazo de un cuerpo y la magia pues también de equipes de todo lo que es un coleccionable y empiecen uno por uno para que vayan viendo bien en que les va a ir ayudando si ahora me falta este mejor me va a añadir más niños y vean las consecuencias ahora para terminar van a ver que yo les quiero explicar esto hay otro cheque ese es un cheque de vinculado este de vinculado si este de vinculado me lo voy a equipar pero ya estaba usado ya estaba ya lo había vinculado ahí yo lo que yo lo que saqué fue uno inventario lo que es investigable lo que pasa es que ya lo saqué el otro cheque ya los menos ya me los mostró el inventario ya me los mostró y por eso les quito el cheque vamos a ver si tengo otro si tengo otro en el banco para que sí sí arruiné la arruiné esa explicación bueno aquí tengo tengo otro de suerte en el banco voy a sacar este usted la de formación es otro elemento puede investigar el otro martel otro producto investigado de por lo tienen la lupa como me parece hoy si tengo que enfocarme en señales de esto no voy al pantalón debería estar dicho no lo no lo muestra porque el plano ya ya lo ya lo ya lo vi pero se refiere a investigar les se refiere a que yo pudiera un taller cuando tenga esa lupa es diferente yo pudiera un taller y elegir investigar entonces ya quiero crear un pantalón entonces yo puedo venir y investigar por ejemplo este no es el pantalón este es el pantalón este es el que se puede investigar el que saque entonces me dice yo puedo investigar solidez esa es la lupa la lupa es investigar pues yo le pongo aquí ya no puedo investigar porque estoy investigando ya otro producto pero pero es esto lo que significa el otro cheque investigar donde ustedes pueden ir al taller a dejar el producto o el material investigando o sea haciendo la ingeniería inversa viendo tratando de descubrir cómo se crea ese encantamiento como se hace que el mantener esa ropa se le pueda poner ese se le pueda poner ese material ese encantamiento para que cuando ustedes puedan crear otra ropa de parecida le puedan le puedan aplicar los mismos parámetros es muy bueno investigar es bueno que los investiguen y los dejen cada vez que inicien una partida los dejen investigando para que siempre cuando ustedes crean quieren crear una hacha una espada puedan poner el encantamiento que ustedes quieran porque ya le hicieron ingeniería y ver y eso es todo amigos yo creo que no puedo investigarlo porque tengo los talleres llenos de trabajo de investigación pues a los tengo investigando todos pero creo que se entendió bien y más que todo yo quería explicarles lo que son las armas vinculadas las armas coleccionales de juego de título cómo se cómo se les puede sacar el mayor provecho y cómo poderlas aprovechar antes de venderlas o destruirlas la verdad que hay ustedes que quieren hacer si las quieren coleccionar o las quieren destruir o vender o investigar cómo podrían ustedes bueno esto colecciones